Música Pues cámara lavanda ya estoy aquí de restache Obviamente me acabo de meter otra vez al server Van a haber culeros Y como van a haber culeros pues obviamente los voy a matar Primerito los que están por aquí Estaba yo pensando ya ven que les digo Me voy a ir hasta la casa me escondo chido Y ya me desconecto no Pero no porque Puede haber la probabilidad De que me destruyan Mi maíz Bueno todo lo que tengo plantado Ven ese wey el de allá Es el que me da miedo Aquí hay otro puto Ahí está Ahí hay otro wey Aquí otro wey Pácatelas puto Hay más por ahí Pero ahorita Ahorita los matamos Aguachen 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 Ahí hay un wey al lado de la casa Lo estoy viendo Otro pente Ey Guapo Guapo Miren hay uno en el camino Normalmente aquí sale uno Ya no está Son dos Hay que se queden Wey ya me iba a pasar por ahí Hay que recordar que por ahí es muy peligroso Pero muy muy peligroso Me gustaría encontrar una escalera Para poder aquí para subir Wey Creo que estaría muy chido Ok Escuchen Dejan quitar estas madres Es que la neta Como que no me Me llama acá este pedo Ah que la chingada Como tarda esta madre Ok Tenemos un pequeño problema con eso Y es que no se va a quitar Pero para animar Bueno Vamos a lo que vamos Tenemos que revisar Si se quedaron las cosas aquí Y Tarán Si se quedaron las cosas Ok Entonces vamos a guardar cosas importantes aquí ¿No? Que sería la comida Por ejemplo Toda pinche mamada Shhh De una Mírenlo De una por una este cabrón Bueno Cosa importante Sería eso O Que otra cosa Vamos aquí A calentar comida Sería crafting Juego Esta madre Con esa comida para mi Que es más que suficiente Vamos a dejar la chingesau También Que de hecho Las cosas que se deben Se pueden acumular Son las que debiéramos dejar Select Mousen De hecho Deberíamos dejar Creo que esta Y Decir así Sus respectivas balas Pero no tiene balas Aquí tengo esta madre De la puerta Pero el problema De esta madre De la pinche puerta Lensa Lensa esta Lensa no se puede Poner ahí La madre Se podía poner Ahí está Quiero tapizar Este pedo Porque Al rato va a estar Muy cabrón Al rato va a estar Muy Muy manchado Este pedo Las banditas Yo creo que debería De dejar El med kit No Es que Saben que Si me dan una putiza Eso va a ser el pedo Yo creo que voy a dejar Una escopeta Ya que Pues No es muy necesaria Que son las balas Slug Queda chingada Ahí está ¿No? Ahí Ahí está Y ya Ahorramos espacio Al fin y al cabo Si Ya ahorramos espacio También me gustaría Hacer otra caja De esas Pero va a estar Cabrón Va a estar muy difícil Ahí no se puede Entrar De un salto Se han disponido Aquí Otro rifle La cuestión es que Creo que los rifles Ya vienen con balas A ver ahí Si vienen con cuatro balas Este viene con cuatro balas Es igual que el otro Se me hace hasta raro Swift Magazine Vamos a ver si es este No No es de este Puta Nada ¿Qué tenemos aquí? Tenemos pinchos Unos pinches pinchos Nos vienen muy bien Estas madres Déjenme tirarlas Porque No Más no Equipar Estos pinchos Vamos a ver Donde los ponemos ¿No? Yo creo que aquí Donde están los demás O donde los pondremos Si yo digo que aquí Donde están los demás Como que Se quieren pasar de lanza Pues no No le sale Truquito de pasarse De lanza Ahí está Quede bien Chingón ¿Qué más? ¿Qué más? Carvash Ok Miren Aquí hay flechas No está nada mal Carnal No está nada mal Aquí no has Spawneado nada En cero ¿En serio? Claro Bueno Ahora ¿Qué hay que hacer Banda? Es de noche No podemos dormir Porque no tengo Ni puta idea De cómo dormir Supongo que me tengo Que acostar A ver Vamos a ver Vamos a intentarlo Digo es algo Que no he intentado Pero agachado No Totalmente acostado Ya eh O se pasa Más rápido El tiempo O algo No va Yo lo veo Bien Aquí Ahí prende Ahí está La luz Prende A esa madre Bueno Unas pinches Antorchas Tipo Minecraft Quiero encontrar Más de estas Banda Para poner una Aquí Bueno Para poner Tres De hecho Son bien Difíciles De quitar Esas madres Por lo tanto Eso estaría Muy bien Pendejo Hola madre Bitch Saca Los elotes No manches Saca Los elotes No manches ¿Saben qué? Ya la cagué La cagué Durísimo Bueno No Lo que podemos Es dejarlos Aquí ¿No? Creo que Mientras sean Del mismo Y no pasen De 30 No hay Ningún pedo No hay Ningún pedo Todavía traigo Muchas tonterías Es que traigo Los pinches Rifles Estos pinches Rifles No bajan Mucho Si no Tienen Mira Telescópica Y madre Y media Por acá Vienen Unos Weyes Mira Nuestra No está Allá Vamos a ver Si les Doy Ahí viene Ahí viene El güey Es en serio Ya se la acabó Me lleva Ahora salen De todos lados Casualmente Voy a hacer La técnica Coreana Y que Pendejos Hay ¿Saben qué? Ven Ahora vienen Todos Casualmente ¿No? Vengan 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 Todos Púntense De chido Ah Pero Saben ¿Cuál Es el Pido? No puedo Pasar Por ahí Para Meterlos A los Pinchos Chinga Su madre Corro Por el Boulevard ¿Y saben Que me van A meter A una Putiz Estos Güeyes Ok En Chinga Listo Uff Uff Todo por Estarle Jugando Al vivo Che Mamá De esa Y tengo Otro Güey Que no me Sirve Para nada Ay Güey De hecho Yo creo Que debería Dejar Mejor Ese Rifle Porque Ese Rifle Es el Que Vamos A Utilizar Para Ponerle Madre Y Media Güey Ajá Y podría Dejar En su Lugar A la Chainsaw ¿No? Por así Decirlo Listo Y Alarme Dos Tres ¿No? Bueno La caja Ya está ¿Qué Les parece Si por Esta Ocasión Me pongo A tratar De hacer Otra Pinche Caja Porque La neta Me va a costar Trabajo Este pedo Es que Me va a costar Trabajo A ver si No hay un puto Por aquí Cerca Me escucha Y viene Otra vez Salió hasta Un güey De por el bosque Que nunca había visto Si se me hace Estar Raro Güey Es que No me acuerdo Ni como Lo hice Ay Agarré Una Pendeja Que no era Bueno Agárrala Pinche Güey Neta O sea Le entró Todo A este Güey Que loco Que loco Que loco Que loco A ver Que pendejada Quiero sacar Como si fuera Minecraft Que pendejo Tengo 6 sticks Apenas No mamis Que pedo Que hizo Esta madre Dios Me dio Dos Tablas Ah Me dio Otra Ok So sorry Hasta arriba No hay nada Necesito Más Palos Ay No se acuerdan Si eran estos Nada más Me va a enter Un chingo 15 Me dejó Dos tablas Prende Me dejó Dos tablas Creo que con eso Ya no se pueden Hacer nada No Si Ahora Necesito Sticks ¿Dónde están Los pinches Sticks Es que Pinche No mames Pinche Cofre Me da 6 6 slots Wey O sea No mames No sirve De mucho Ahí está Ay wey Sácate las sticks Ah Es que hay una rama Por ahí Pues ya Los troncos Pues ya No 9 De 12 Que se necesitan O más Wey Puta Madre Bueno Por lo menos Así se pasa La noche En chinga No No hay pedo Así que no hay pedo Yo pago Se ve bien Iluminador Se ve bien Chido Pero siento Pero siento Más bien Que esas luces Iban Iluminadas Hacia los Caminos Como que no Me llama La atención Tenerlas Así Ni pedo Puta No te dijo Nada No Me faltaron Me faltaron Me faltaron Les digo Cuando uno Se pone a trabajar Así Puta Como se te ve En corto Lo de la hambre Y todo ese pedo Stick No se ve nada Por el otro Puto árbol Puti árbol Puti árbol Bueno Están las cruces Justamente Tres Llevan la burger Si era este No No es este Banda Es que Ya más cruces Ya no me dan nada Eran con frames No me acuerdo Chingao Vamos a ver Si podemos Hacer otro De esos Es que Otros dos Tan siquiera Bueno Otro No creo que Si pueden Otros dos Hinchas de sticks Son bien Difíciles De conseguir Güey No Mamis Ay Güey ¿Por qué Cuesta Tanto Trabajo Este Pedo Stick Sticker 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 A ver si ya con esas ¿No? No manches Me dio bien poquitas ¿Ya cuántas tengo? Cinco Me faltaron Fuck you Otra vez A darle Chingue su madre Eso del agua Y el hambre No se preocupen Ahí tenemos Comida Tenemos cerca Un chingo De cosas Tengo ahí Un montón De lotes No mames Putas Maderas Ni un stick Chale Güey Chale Con esto Pero Ahí está Una Dos Tres Y ya Me la aplicaron Otra vez Que poca Güey Pero eso Si hay un chingo De maderas Este es el árbol Doble ¿Va? Si Este es el árbol Doble Este pinche árbol doble Vale gorro No se quitan Los dos No me se quita uno Ven Se la mamó ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no me están dando Sticks? Chinga Ya había una Bugueadona Sacar un buen Para que deje de estar jodiendo Este pedo ¿Por qué no? 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 Llegale Ahora si ya No sale ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No la quiero cagar Tengo de estas Puedo hacer unas cuantas La mitad ¿No? Ahí está 88 16 Pero sale el Wooden Foundation Me lleva la burger Ahí está Sí 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 Ok Ya vimos con cuál Es con Wooden Frame Y Wooden Cross ¿No? Las cruces Oh yeah Me salieron para dos Wey ¡Qué bonito! Es lo bonito ¿Me saldrá para otra? No creo No creo No, no me sale Estas son tres a huevo Me salieron para dos Oigan que chido Ya la armamos Después de tanto pedo Si la armamos Pero vean La cantidad de troncos Que hay aquí Después de miles De millones de años Por fin pudimos Hacer Otras pinches Cajitas Y esas Las voy a poner Acá Wey No las voy a poner Tan a la vista Miren Ahora salió pistola Ya Voy a poner De este lado Esperenme Quiero saber Si se puede poner Una encima de la otra No 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 se puede No se puede Aquí arriba También estaría Pero ya Estaría muy Apreocupado Todo el pedo ¿No? No Aquí no No caben Dos Es que ponerlas Allá adentro Es arriesgarse A que te rompan Tu madre Bueno Te rompan Las cajas Y O te quitan Todo O no se Ok Ahí no entra Ahí está Ahí está Cabrón Yes Y ahora si Vamos a meterle Cosas aquí Miren Cosas que no necesitamos Como que Los binoculares Ahorita no los necesitamos Ahí los vamos a dejar Las pinches balas Slug No las necesitamos Aquí las vamos a dejar Porque son muy difíciles De conseguir Por lo tanto Esta tampoco la necesitamos ¿Qué otra cosa? El pico Lo mismo Que chingados ¿No? La siguiente caja Las banditas Bueno El med kit Lo vamos a dejar Las banditas Espérame tantito Ok Ya es que viene mi familia Vale Las banditas Me las voy a llevar La escopeta Y el mapa Todo esto Ya me lo voy a llevar ¿Va? Por el momento Todo está bien No hay ningún problema Ya no hay ningún problema De ningún tipo Vamos a desactivar esto Vamos a desactivar el de allá No creo que el de allá Yo creo que se queda así No quiero Y es que Nada más he visto Usis Se han dado cuenta Que nada más hemos visto Usis No hemos visto nada más Choncho Pero también hay que Espérame Déjame acomodar esto Por acá Dios santo Pum 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 Así que como está Todo revuelto Revoltigiado Fue más fácil Tirarlas Que recogerlas Y así Ya se van Acomodando Solitas ¿No? Esta madre La hacemos Lo mismo Lo mismo Oh shit Ahí sí que se quede ¿No? Así 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 Y así Y ahora sí Ya tenemos un chico de espacio El hacha La voy a dejar El hacha La voy a dejar Banda Como que no ¿No gané la tele? Ay fui Ja La tele no sé Si sirva o qué Qué pedo No sé Solo quiero tapizar Con esas madres A ver El hacha Listo ¿No? Oh lo puedo acomodar así Ok Muy bien Y listo Ya tenemos todo acomodado A ver Ok Vamos a acomodar Un poco mejor No es cierto Está aquí Está acá Para que se me haga Como de hacer Acceso más rápido La neta 17 1 Y ahora sí Puedo cargar un chingo De cosas No manches Qué buena onda Miren Miren que no encontramos Como hacer el chest Seguramente era por algo Parecido a eso Miren Se me hace que era algo Parecido a eso Pero En vez de los De los plates Ay cabrones Me olvidó comer Y tomar agua Espérame En vez de los plates Este Los frames Perdón En vez de los frames Comunes y corrientes No sé No sé Que eran otros Espérame ¿Saben qué? Voy a dejar esta La chica Que le puse Bueno Sí Nos voy a llevar 10 Y esta La voy a dejar ¿No? Ahí está Esta madre aquí Y esta también Una vez la dejamos aquí Que es como Para reparar el auto Me imagino Blowtorch Toca fuego Y ese pedo Es como Para soldar Más bien Ah Qué loca Es mucho pedo esto Mucho Mucho pedo Vamos a beber agua ¿No? Este güey Como le da Le da Seda Cada rato Esta cabrón Tómate un agüita Carnal Tómate un trago ¿Se baja todo? Ah Chingonsísimo Espérame Voy a llenarlo de una vez Y ahora sí Vámonos Este mansito Es la neta Cabrón De un madrazo Bajas todo Mira Ah Era una rama Esa yo digo Que si se te rompe Esa rama De tanto pegar Yo digo Que si se rompe Tienen un puerco Güey Nah Güey Ahora Ahora que tengas espacio Todo aparece En nuestro camino Listo Ya tenemos Puerco ¿No? Vamos a ver Si nos dejó Bastante carne Eso estaría muy chido Puta Nada más me dejó Una de carne Todo lo demás Es piel Y no quiero piel Porque yo que sepa Piel de animales Muy chafa Hay una mochila De piel Pero no sé Si sea la misma A la que trae Como varias bolsitas No sé Si sea la misma O no Miren Ahí hay tres güeyes Vamos a darles El saludo amistoso De la paz De casquirri Pero toma Puto No mamen Desde lejos Me dan experiencia Que chido Si les hacen el mero Siete catorce O dos De setenta y cinco Le subo Yo creo que le voy a subir Y no Le voy a subir a la vida Completamente cabrón Que les cueste trabajo Wey Que una mordida Pues no me baje Diez por ciento Porque la última vez Que me mordieron Me bajaron seis ¿Se acuerdan? Me bajaron seis por ciento Entonces esta vez Lo que me podrían bajar Cuando mucho Pues digamos un cinco por ciento Un cuatro Yo pensaba en un cuatro por ciento Pero Quién sabe ¿No? Ya vamos a llegar Ahí se ve esa madre Espero encontrar latas Coca-Cola Comida O sea Putería y media ¿No? Nos falta hacer otro De esos cofrecitos Eso es un pedo ¿No? Pero yo digo que lo vale Quiero encontrarle Las puertas de metal Encontrando esas puertas De metal Puedo hacer que no se metan Por ahí tan Bueno no se metan No brincan ¿No? Los wey Pero pues Igual lo mismo Más fácil ¿No? Bien aquí Un wey Vamos a caerle Digo Es que de acá al lado También hay Pero Vamos a caerle a este wey Vamos a limpiar De esta calle De monos verdosos De un madrazo Oye y otro día ¿Lo vieron? Esto de la ñonga Vamos a limpiar La parte de atrás Primero Que es como que La más mugrosa Vale papá Cállese Parece que le metes Un zape wey ¿No hay otro wey tirado? Toma Un chico puto Fue el mismo wey Bicho ¿Lo curas? Toma 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 y toma Y sigue tomando Paseándome Por la calle Donde hay zombies Toma Tú también Un pinche putazo Hasta ahí hay más wey Déjenme ir a matarlos Para que me den más XP ¿No? Toma Y hay otro wey Me pregunto ¿Qué habrá más para allá? Nunca me he ido para allá De hecho Yo creo que ya Mero es como que Ahora Miren hasta ahí Hay otro Yo no quiero ir hasta allá Así que Voy a darle a matar Illides aquí A ver si le Voy Ahí está Este Se me hace que es La zona militar Yo creo que podríamos ya ir Miren las putas Oh muy bien Slug De todos tipos De bala Qué chido Un poncho No mames Están locos Ni de loco Me pongo un poncho Igual y por ustedes Si me lo pongo Para que Para que vean Como se me dan Pinches notas No sé para qué son Son para semillas Las cintas Seguramente Seguramente Era algo bien fácil Hacer el pinche Chest Pero pues ya no lo hice Ya me metí Qué pendejo Qué pendejo Wey Pizza Qué hay aquí Este también No hace daño Las papitas Tampoco Ahorita que tengo hambre Voy a chingarme unas Energy Mol potato Energy Apple juice Dice no Y el dulce A ver Ya me llené de putería Seguramente Así que vamos a Chingarnos unas cuantas cosas No A huevo Es otro pedo Esto es otro nivel Dicho Ahora siendo como Juan por su casa Carnal Y hay otro wey Siendo como Juan por su casa Listo Vamos a ver Que hay aquí Una No sé Una cola No sé Que sea madre Esa Cuchillo No sé Para qué sirva Coca-Cola Otro dulce Otro dulce Dulce de granola Ese carro verde Como que me está llamando Como que dice Llévame contigo Carvage Esto es como Que aquí hay semillas Ya wey Nada más Atrás del Mostrador No hay nada Aquí en Clots Se han dado cuenta Que ya no encontramos Ropa así Este Pañuelos Paños Que diga Paños Ya no hemos topado Abrí la boca Demasiado rápido Quiero Hacerme mi cama Miren Así arriba Hay un wey Pero eso es No vamos a ocuparla Listo Calisto Carnal Vamos más o menos Con el día No me da miedo Ir en la noche Pero Ustedes no ven nada Y eso no me agrada a mi Que no estén viendo El gameplay Como se debe Listo No hay nada Quiero hacerme mi cama Pero para Necesito un chingo De paños De esas madres De estos Miren De esos Necesito un chingo Y no llevo muchos Eso es lo malo Déjenme ver Como está Escuchen Uy Este no tiene nada De gasolina Cuatro paños Necesito ocho Ay wey Ay wey Ay wey 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 Sube Sube Ah que la Burger con este imbécil Me caga la madre Que no No sube cuando le digo Miren Estoy subiendo Hijo de puta Wey No se le antoja Ah no Vete a la verga Como me dio Wey Eso que me hice para atrás Chingas a tu madre Que mamada Que mamada Puta Me dio uno de fuerco Que chaquetes Pizza Aquí no me he metido Quizás bailar No se Para que son Son shells Oh Leche Otra mochila No pues no Allí hay un Wey Vale bicho Bicho Hasta allá hay otro cabrón Ahí sigue la nota que dejé Hace como dos capítulos Dale wey Es para hoy Otro cabrón Ahí es Me parece que les mete un zape Cocinerito Ah no es marinerito Marinerito Toma Que toda la sangre volando Wey Ven acá Oh mierda Hay un chueve Allá Aguanten men Otra pinche nota Más balas Yo ahora si que yo lo no Otra nota aquí Wey Estos sticks de los que abrían Están chidos Me los voy a bajar Ay wey Hijo de la verga Me espanto No me lo esperaba Ahí ya revise No me No se No me revise Y ahí ya revise Aquí que hay No hay clavos Que mala onda Quiero dinero No hay nada wey Desde aquí hay un chingo De weyes Van a acabar las flechas Con mi pedo No pues GG Uy 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 Esto se pone Leoco Pum Ven A ese wey No le hice nada No le di en la cabeza Wey Pero ya no se ve nada Wey Aquí ya revise ¿Qué es eso? Es un libro ¿Por qué no puedes recoger los libros? Los libros también Son cosas chidas Luego Ocho Ocho de esas mal Bueno no estoy tan mal De flechas Eh La neta no estoy tan mal De flechas Como para Quejarme ¿Desde cuándo Yo voy hasta allá? Les digo Pinches chismas Si haces poner Más sillas Esas cabrones O qué pedo No pues están cañones Pues están cañones Yo lo que me pregunto ¿Se subirán Se subirán escaleras O no? Wey Neta apúrate Tomada 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 No se puede quitar Eh Una lámpara Uh Cinta Otra herramienta Que no se ni Pa' qué chingado Sirve El wey que maté ¿Qué es esto? Wooden Surfer ¿Qué es eso? Bitch Vamos a comer Vamos a echarnos Un chescolín Un dulce Y un chesco Eh A huevo Como los pros Los pros Y las contras Y debe haber Güey Es a huevo ¿Qué picora no hay? No, si Ahí hay Yo no fui Vamos a limpiar El lugar Tuercas Que chingados Es el wey Siempre se me olvida Buscarlo en Google Earth Google Earth En Google Earth ¿Cuál Google Earth? ¿Saben qué se puede hacer? Con esas madres De metal Uy uy La sangre Con esas madres De metal Banda Esas placas De metal Se pueden hacer Otras cosas ¿Qué es esto? Un palo de golf No seas mamón Un palo de golf ¿Qué tengo para? Híjole Es que Sí, ya chingues Margo A ver Un palo de golf Papá A ver Putos Vamos a jugar Golf Acá arriba Seguramente hay un rifle O algo así No hay nada No hay nada No hay Oh, que la Me caga Que ese wey Haga eso Órale Miren De esta creo que es Sí, miren Coyote Pack Esa madre Se hace con las piel De los animales Según yo Ay, wey Me espantó Puta Casi no baja Tomate Y un cartucho De balas Y estamos allá arriba Ahora casi no hubo weyes No sé que es el wire Cartucho de balas Cartucho de balas Yuri Magazine ¿Qué chingados es un yuri? Yuri me suena a nombre de Chica japonesa Tengo sed No me quiero tomar la leche Oh, pero es leche echada a perder Wey Sí, está echada a perder Me voy a tirar No sé que es el Yuri Magazine Casi no hay nada Estoy apurando Lo más que puedo Anda Porque ya saben Que nos agarra a la noche Y no se ve Nada Wey Miren Cloth Es un stick Sí, es un stick No mames En el palo de golf Está chido Pero no baja nada Ese es el pedo Vale Penny Y tantán Creo que aquí no hay nada Wey Déjenme ver Que tanta madre traigo Es que la carne de puerco Wey Nada más es una No conviene La voy a tirar Cinco paños Tenemos una barra de granola ¿Qué es esto? Se puede equipar Pero ¿Qué es esto? Es una pared Creo Wooden Shooter No sé que sea Nos van a ayudar a construir Tenemos balas de amadre Esta amadre es un cargador Soto se me hace que es el de la UCI Un chingo de comida traigo Y un chingo de balas también traigo Así que Vamos a utilizarla Ya que me están arrinconando a esto Vámonos por el nuevo camino Que es para allá A ver que hay ¿No? Vamos a ver ¿Qué encontrar? Oigan ¿Qué no vine? Sí Qué pendejo Morfina No La morfina no Qué pendejo Pues es la farmacia Es lo principal Donde deberíamos de haber venido Y no viene aquí Wey Ven Huevo No Mames Sácate las pastillas Banditas Esas son morfina Pura morfina Espérenme ¿Saben qué? Tengo cuatro de esa madre Voy a utilizar las banditas Que me metieron unas putazas ¿Se acuerdan? ¿Cuánto subirá? No ha subido mucho Bueno Peor es nada ¿No? La neta Peor es nada Palo de golf No sé si dropearlo Bueno Lo voy a tener que dropear Pero lo voy a dropear Más adelante Es demasiado de noche Pero no hay pedo Vamos por el camino nuevo A ver Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro Noventa y nueve Vayan salpitas Está bien caro Déjame checar bien Wooden plate Bueno Ya traigo un montón de tonterías Banda Pero Ahorita vemos Cómo le hacemos ¿No? Puedo ahorrarme dos espacios Comiéndome la barra de granola Y No sé Sí No, no sé Barra de granola Y tirando El Palo de golf No sirve para nada O sea Dos madrazos Matas Oh shit Se cruzan dos caminos Aquí Casi en todos lados Se han cruzado dos caminos ¿No cuenta? Oh Estoy en el puente Sote Güey Y Donde dice Buri Wood Creo que es Donde está El Creo Creo, creo, creo No Es donde están Los militares Para allá Creo que están los militares Miren Ven ese güey Como me vio de bien lejos No mami Güey Quiero ver aquí Qué pedo Que hay Estás bien escondido Puto Pinches monos Oigan Disculpen No hay paso Ok No hay paso No se murió la prima Porque fue un putazo Más level Que le di Puta 12% De gasolina ¿Qué es eso? Cal tropezos Como para ponchar Las llantas binoculares Ya tengo Pantalones No gracias Vitaminas Ay Aquí hay un chingo De cosas Anda Pero no déjeme ir A matar Ese güey Porque si no Me va a setar Un pedote Oye No mames ¿Por qué no traigo La pinche madre Esa güey? Fuck you Pinche juego Me lleva la verga Yo ni en cuenta Que no traía La esa madre A ver si me puedo Subir al carro En chinga Hijo de la Verga Vamos a hacer ruido ¿Nadie? Ni el güey No está allá Miren otro American Kid Güey Las madres Como hay Bueno No los he probado Pero ¿Dónde subir Toda? Escuché Como que caminaban En la tierra Por así Güey En chinga Esta madre Me la voy a inyectar No, 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 no Ahí están las mini píldoras Para que se me quite Lo de la infección Esta que tengo Hijo de la Que me llevo Las píldoras O me llevo La jeringa Güey Una de diez Miren Que con esto También podemos Agarrar y hacer Unos pinches tornillos El pedo Bueno No hay pedo Chiles madre Voy a comer esta madre Voy a agarrar El medic kid Y listo ¿No? Se me ha tirado Un carro No es que madre Ahí hay un güey Es en serio O sea Todas las cajas Que hay Y nada más Tienen esto No me la creo Son varias güeyes ¿Eh? Ahora si suben Por ahí Chiles monos ¿Qué es? Los pinches binoculares Tornillos Oh Es un tanque Que está ahí atorado Ah Miren Ahí hay güeyes Balas militares Nato Taser ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué pedo Con esa mocla? A ver Aguanten No tengo espacio No tengo espacio Voy a caer Güey Por la espalda Son bien putos Ahora güey Ya tengo más espacio Está más chida Nah güey Ya la armamos Ya la armamos Estos güeyes Están ahí como Atorados Vamos a darles Matarili Se me hace que sí Puedo subir por ahí Se me hace que sí puedo subir por ahí ¿Pero qué son las nato taser güey? Estas madres No sé qué sea Y el tanque no me puedo subir De hecho no es para unos cuantos disparos ¿No? Déjame checar Para allá No ya no hay güeyes Se hace que para allá Ya no puedo A ver si no me mato No creo No creo Si me mato Pinche juego Lo voy a mandar a chingar A su madre Pero bonito Oh una stick Genial los carros Me dejas subir Me Ay güey Hijo de tu pinche madre Me acabo de subir la vida Hijo de la verga ¿Y aquí qué pedo Con esta carretera? What the fuck O sea ¿Me salgo del mapa? ¿O qué pedo? ¿Intentamos a ver qué pedo? Vamos a intentar A ver si llegamos hasta allá Tabletas purificadoras Chale Me acaba de curar Güey Pues bueno Vamos hasta allá Ay chingar su madre Vamos a ver Si nos podemos salir del mapa No creo ¿No? Pero Bien ¿Hasta dónde está la casa güey? Hijos de la chingada Ahí está No güey Ya ni se ve el punto rojo Se me hace que no te puedes salir del mapa Va a llegar un punto En el que no voy a poder seguir No sé si estoy avanzando No es lo peor A ver Ahí está el mapa Ahí Creo que ya me salí No sé Estoy corriendo Pero no sé Si estoy avanzando O no Si si estoy avanzando Logro desbloqueado Ya creo que hasta aquí llega Porque A ver Si hasta aquí llega Porque aquí ya no estoy avanzando a nada Y si quiero avanzar hacia adelante Me envío hacia un lado ¿Se dan cuenta? Por alguna razón Por alguna razón Y vean que ya ¿Cuánto traigo? Déjame checar Es que esta mochila ya le agrega varias cosas ¿Sabes qué? Orale Que loco Había agarrado un azul ¿No? Ahí está Qué huevo Miren y así si se ve que avance Porque voy acercándome a la luz No la lancé muy lejos Pero bueno Y ahí se ve cómo se va renderizando Los arbolitos Todo ese pedo Ya llevo mucho rato grabando Ahorita ya le cortamos Banda Aguantenme Saca hasta un logro De hecho por estar aquí en el puente Qué cagado 18 40 rounds civil Great magazine No sé para qué sea No tengo ni idea Pero así ya me puedo llevar más cosas de aquí Y es que ya hay un chingo de cosas aquí Oh miren un cuchillo No sabía que los carros traían cosas Qué cagado Otra mochila chaquetera Ingue su madre Pues aquí voy a tener que nadar wey Ven Allá abajo hay un carro hundido Desde aquí veo otro carro hundido Amarillo A ver si no había más cabrones Y no me fijé bien wey Y ahorita me empiezan a joder Eso va a ser un pedo Pero Pero Vamos a escondernos aquí En cortinas Aquí Bueno aquí me puedo chingar otras cosas Ya me puedo chingar las pastillas La madre Cloth Podría llevarme el par de gol Pero aquí chingados Galtrop Supongo que es para una trampa Binoculares no quiero Yo creo que aquí ya me voy a campo traviesa Eso de estar regresándose por Oh pero saben que Creo que hay una farmacia A ver si no dejé cosas No saben que no creo He dejado cosas Bueno por si acaso Vamos a checar Vamos a checar Pues ya ya no se que haya Pero yo creo que lo más Inteligente sería Reparar un auto Que es el La ambulancia que quiero Puta Desde aquí veo la luz roja de la casa De la antena esa Que se sube a la casa Y no se ve tan cerca Como parece Hay que tener cuidado Con los güeyes Porque se spawnean Ya más seguido No se Que pedo no No se que pedo Una casa Otra casa La pinche farmacia No se ni donde la dejé La farmacia estaba para acá de hecho Vamos a ver O que pedo Yo creo que no Yo creo que ya vamos Que hueva Esta madre no tiene gasolina Si no Nos íbamos en corto De volada Espérame Déjame checar algo aquí Oh no Todavía no se spawnean nada Todavía no se spawnean nada Tío Jolines De que no se ven mis manos Parece que está invisible La parte de abajo del martillo Ya se dan cuenta Cagado Pero si miren Y unas manos ahí Se ve casi del mismo color Que el suelo Siento que nunca voy a llegar Cabrón No me he topado Ningún animalito De la creación También Eso es lo malo Ya faltan pocas cosas Banda Ya tenemos para curarnos Las infecciones Ese pedo Por lo menos Quiero llegar al cantón Banda Dejar cosas Acomodar Y ya termina el gameplay Y ya terminaríamos el gameplay Pero mientras tanto No me voy a salir ningún pinche loco en el camino Orale wey Este árbol Es diferente A los que porto Imagino que te da más sticks Pinche sonido atrasado Me saca de onda Ahí está la granja A ver ¿Saben qué? Vámonos por acá Campo traviesa Otra vez Vámonos a la granja de acá Banda Quiero saber algo Me imagino que ya se spawnearon cosas Y como tengo Espacio No creo que pase nada malo Nada malo No conseguimos ¿Saben qué? Nada de los escudos Estos de O puertas Puertas de metal No conseguimos Y no conseguimos De la otra madre ¿Cómo se llama? De la de madera tampoco Uy Pensé que ya Miren Unos venados ¿Qué es esto? Y no hay nada Aquí un venado Carne 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 Vamos a llevarnos Bien chingues Un mal chate Hay un granjero El infierno No Espérenme Déjame checar algo ¿Saben qué? Yo estoy gastando flechas Me quedan tres Podemos Hacer así Es en serio Y los clavos No me los dio Los convirtió Wey No Me la creo Dressing Puedo curarme Espérenme Ahí está Ya tengo el 100 Nato Taser Esta es munición 20 rounds Militario Grat Tracer No sé Que sea eso Pero hay que guardarlo Es muy misterioso Slug Tabletas purificadoras Vitaminas Carne Putería Miren Nos faltan Dos más De clot Para poder hacerlo De mi cama Eso está chido Me dio Me dio unos como pinchos Esta madre Que habíamos topado Alguna vez Si miren Spike Trap Tu la pones En el suelo Y es una Es una trampa De espinas Es como para ponchar Llantas Yo creo que yo les había dicho Ya chingues Son madrón Nos debían locos Estamos aquí Wey Ya Y es que ya se van a acabar Las flechas Y eso es lo que me preocupa Más que nada Wey Banda A ver Vamos a juntar A la banda ¿Ya está ya no hay banda aquí? ¡Ay no mames! ¿Cómo? O sea Doy el putazo Y me da el mordistón ¡Qué mamada eh! Esto sí fue Una reverenda mamada ¡Oh mames! No vuelvo a juntar A nadie La chingada Wey ¡Ay típico! ¡Qué mamada! ¡Ay! ¡Qué pinche madre! Me espantó Como en la noche Casi no veo nada Puta Me espantó ese wey Pantalones ¡Qué chingada madre! Como pantalones ¡Ay mamada! Semillas Escopeta Pistola A ver Vamos a llevarnos una pistola Tanto que me la ponen En la cara Que dije ya Miren la calle Ahí es la casa Wey ¡Qué chingón! Se ve ya bien iluminado ¿Vean? ¡No mames! Se ve bien chido Se ve bien chido ¿Cómo serán las escaleras Y las vallas? Eso me pregunto yo Pregunto yo Yo boludo A huevo Chido Ya la armamos Ahorita hacemos unas flechitas Pero primero Saben que déjenme He hecho Algo de agua Porque Vean este wey Ya le da más sed que nunca Ahora resulta Ahora sí Otro Otro trago de agua Otro pinche trago de agua Chingue su madre Que se harte de agua este cabrón Al fin y al cabo no orina Así que Que se harte Comida no traigo ¿Va? Esta de la spike La voy a tirar No sepa nada Wooden shooter 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 No sé cómo se llama 156 Tenemos Banda ¿Qué le vamos a subir? ¿Qué le subimos? Outdoors Tengo 2 de 75 Tengo 3 de 75 Endurance Yo creo que le vamos a meter En 2 Sí señor Y le vamos a meter Otro de 75 Que sería El de guerrero No El de guerrero es a 100 Outdoors Stronger meaning Shopping Oh yeah baby Casi tenemos todo a full Lo hemos muerto Espero no morir tampoco Porque eso sí estaría muy cabrón Y vámonos con el masirri El masirri está chido Otra otra Pues va Échala Échame su madre Vámonos a la casa Vámonos aquí De chito Porque hay enemigos En el camino Y si ya se exponieron En esta granja Ya se lo hubiera exponado En nuestra casa También ¿Saben qué? No traje No traje El hacha No no traje El hacha Está amaneciendo Que chingonería Nos está yendo bien Muy bien Nos está yendo Espérenme Me voy a ir a la torre A ver si podemos Encontrar algo Si hay güeyes aquí Ya vi uno por allá Ya vi un pinche güey Por allá Si hay güeyes Entonces Vamos primero Aquí a la torre Porque aquí en la torre Puede que haya cosas 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 Diversas Cosas Tengo 10 elotes No hay pedo Este güey ya cuando tenga Un hambre así 40% de hambre Entonces ahí Si me como un elotín Para que deje de estar Chingando También ¿No? Por aquí Si es aquí o no Ah si es aquí Ya sé yo Que pedo Ya me perdí Una casa Hasta acá arriba Estoy bien loco Güey Que loco No se crean Que he visto Bueno no tutoriales ¿Cómo se llama este pedo? Ora 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 ¿Qué es eso? Una nota No sé para qué son Pero ahí la llevo Para espantar A los malos espíritus ¿Es en serio? No Hijo de puta Se aventó Muy pinche perro El güey este Pinche loco Ya suéltate cabrón Ya No mames Se aventó bien pinche loco Este güey Que pedo Otra vez la vida baja No güey No puedo correr No puedo brincar Va a estar bien divertido Este pedo Bueno vamos a ver ahorita La luna se va escondiendo Que bonita la luna Que bonita la luna No me los quiero gastar Porque no tengo casi Tengo 2% de infección No al principio ¿Se acuerdan? Que de una mordida Me subían como De a 45% 45% O sea ¿Qué pedo? No veo nadie Escucha Pero creo que está De aquel lado Ah se escucha De esa madre Oigan y ¿A poco no planté Los chonchos? Neta Ah que no puedo brincar Me lleva Tampoco puedo pasar Hay una pistola ahí Sigan mis cosas Como que Pues va Está chido tu pedo Genial no hay nadie Yo bien paniqueado Ok Esta lámpara Que trajimos La voy a poner Allá arriba Ah ya puedo correr Por fin Güey Esta lámpara La voy a poner Allá Güey Va a ser para alumbrar El cantón El cantón Lindón ¿No? Podría poner hasta allá Pero La voy a poner arriba No ¿Es en serio? Ah Es que ya 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 Vean nomás A su madre Bitch Tú es a lo loco Cabrón Ahora hay que checar Cuáles son las balas De la pinche pistola Debe de haber Un chingo No creo que nada más Hacen así Luego dos pistolas Voy a tirar una Que no me sirve Eh Necesitamos el hacha Que creo que estaban Por aquí Aquí está Miren Necesitamos Dos sticks Si no me equivoco Claro Si necesitamos Dos sticks Nada más Güey Por ahí No te vayas Que está cabrón Por allá Había uno Yo vi a un güey Por ahí Oh No Hay un güey ahí En el árbol O qué pedo Vigilándome Ese Slenderman Con playera roja Nada más En serio No traigo Genial No traigo espacio Ay ya tiene 40% de hambre Un elotito Ay tengo ganas de estornudar Ay Listo O serán estas balas Las chidas No sé Güey Prolotito Deje de joder Ay banda Cómo le hacemos Miren Para empezar La pinche notita Esta como mamá Me voy poniendo aquí Güey Me voy a pegar allá encima No sé para qué son Güey No tengo ni idea Oh El Meri Kit Lo podemos Guardar aquí ¿Por qué tenemos El Meri Kit? No No lo tenemos Aquí No 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 está aquí ¿Es en serio? Aquí está Ya me había Espantado Güey Ya me había Espantado Ok Ok Aquí yo creo que vamos a guardar medicinas y mamá de y medio ¿No? Yo creo que sí banda Yo creo que sí Yo creo que sí Aquí hay más madres Pero bueno Están todas las medicinas ¿No? Las medicinas aquí abajo Es que qué pendejo Mejor hubiera subido una caja Güey Déjame ver qué es esto Güey No sé qué sea Pero Podríamos ya taparle ahí La chinga ¿Se puede poner hasta de lado? ¿Es una puerta o qué es esto? ¿Ven? Sí O sea Bueno A ver Sí Es una puerta Pero así la voy a dejar Porque así ya está la entrada normal ¿No? ¿Cómo se hará esa puerta? No tengo ni idea Pero bueno Tenemos que hacer otras cosas en el fuego Así que aguantenme Crafting Fuego Aquí creo que Listo Listo Calisto Ahora si no déjame checar Este pedo de las balas No sé Cuál es para cuál Pongo que el Civil Bullets O sea La cajita que puedo agarrar Es el chido Pero bueno Hay muchas más por ahí Voy a tener un poco De cuidadelo Ay Dios Santo No sé cómo voy a guardar Tanta contería Tanta ría Contería Miren Las slug Tengo el pico Decía Son flechas No son flechas Papi Ringo Me van a faltar cajas de estas Un chingo Miren ¿Vieron? Me dio Me dio ropa Me lo regreso igual Animal shirt Well made animal Nah Le voy a tirar Pinche ropa fea Wey Ok Tenemos las balas ¿Por qué? Trash ¿Saben qué? Es que se me revuelven las cosas Bien Machín A poco Van a decir ¿Cómo crees? Tengo Espacio para estas madres Y el güey este Las tiene separadas Echémonos loco Las tengo hasta arriba Ahí está El hacha Así que yo no tengo espacio en las cajas Oh shit Oh shit De acá Oh shit No, si, si hay espacio Agua, comida Comida, agua Flechas Flechas Las balas Esta madre Que no sé para qué es Estos son los paños Que los utilizaremos Para trabajar Ah, la verdad Aunque no me había acordado Que tenía Tanto pedo Swift Magazine Y Swift Magazine Porque tengo dos Voy a tirar unos Aquí chingados Me sirve Tanta Pincheta O sea Estos son los cargadores Que tengo Hay muchos más Por ahí tirados No lo dudo Pero Pues Pues Vamos por los sticks Una rama Listo Dos sticks Uno Uno Muita madre Me van a hacer ir A chale Güey En serio Me van a hacer ir Hasta allá Por la puta hacha No sean culeros Que poca Aquí hay una hacha Chega Es una del zombie Que maté Vamos a quitar un árbol A la chingada Güey Como se la mamaron Eh Ay Se la mamaron Estos güeyes Ay güey No Mames Vamos 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 Ya Tanto Pero para una stick Tuve que tumbar un árbol No seas culero Qué pedo Listo Me va a haber dado Seis Tengo ocho Ok Drop A la verga Güey Ahora vamos a A probar la pistola Ahorita que aquí no hay nadie A probarla hasta acá Güey Capaz que Vienen de otro lado Los pinches locos Tiene seis de siete Si pude cargar Quédense ahí Está cargando No está cargando Ahí está un disparo Oh Si 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 Tengo balas Se gastó No se cuáles Pero se gastó unas A ver Una Cinco Seis Dieciocho Una Cinco Seis Dieciocho Una Cinco Seis Se gastó unas Se es esta El Swift Magazine Una Cinco Seis Dieciocho Pero es que se vuelve a acomodar Por eso digo que es el Swift Magazine Si Fue esa la que se gastó La Swift Magazine Es para la pistola Ok Muy bien Ya sabemos cuál es para cuál Qué pinche ropa fea Miren Ahí está el Swift Magazine Chingón 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 Un pinche Machete Machete Ya sabemos para qué Cual para cuál ¿No? Ahora Déjenme checar algo Que tenemos también el rifle Este Que no sé Cuáles son sus balas Tengo cuatro De cinco Uno Seis Dieciocho No carga No No sé Cuáles son sus balas Estos Híjole Es que este se me hace raro Lo voy a guardar Este lo voy a guardar Y este Sabemos Que no No sirve para nada Tan tan Tengo tres Tengo diez slots Todavía Tengo muchas cosas O sea Todo esto es de cosas Si son bastantes Yo creo que lo Lo bueno sería ser En el próximo capítulo Otras dos cajas Mínimo Otras dos cajas mínimo Para Evitarnos tanto Pinche pedo De traer cosas ¿No? Cinco Por dos Diez ¿Saben qué? Antes de irnos Puta Vamos a hacer este pedo Vamos a plantar Güey Estas madres Plantala como quieras Cabrón Pero ya plantala Ahí está No Esto se pone Chido Digo Así ya Miren que De hecho yo lo dije Desde que me dieron La katana A mi ya me iba Bien chido La neta Aguantenme tantito Ya Si Ah ya Ni cuánto me había Cagado De metal Esta si la van a Tumbar Con una Ventila De hecho Esa saben que Esa iba Allá arriba Está hasta Casi a la medida Ya ni modo Porque si es que Por lo menos Aquí ya Climb Necesito Investigar Que es el Climb Y como Se duerme Se me hace raro Que no puedas dormir Necesitamos Conseguir Más Cosas La verdad Muchas más Cosas Este lo voy a dejar Aquí Aquí Esta Madre Mmm Fuck Bueno esto no importa Donde se quede Las balas Esta madre Ok Unos cuantos pañuelos Dos chatarras Creo Ah no Dos cintas Necesitamos cintas Wey Y saben que Que habíamos visto Cintas Ah Unas escaleras Che Ya las armamos Ya las armamos Esas escaleras Nos van a hacer Paro Pues ya no las voy a volver A poner ahí Donde mismo Pinches zombies Van y la desmadran Donde estará bueno Ponerlas No sé Wey ¿Qué quiere? ¿Qué servirá? Miren de hecho Podría ponerla ahí Para subir en chinga Para acá Que me dé tiempo De algo ¿No? A ver Miren ahí Ya brinco Subo Y en lo que suben Esos weyes Cambio de arme En chinga ¿No? Si wey Oh yeah Oh yeah Oh yeah Pues bueno amigos Hasta aquí dejo el episodio de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Con más un turnet Para seguir sobreviviendo Crafteando Y a ver si ya me puedo Aprender por fin El puto cofre Maldita sea Si no pues ya Seguiremos haciendo De este tipo Storage Que es una caja Donde meteremos cosas Y para poder tapizar Bien bien Esto ¿No? Le voy a adelantar un poquito En lo que es A la comida Y a la sed Porque vean como ando De hecho hasta la vida Ando mal Ando un poquito mal De todo ¿No? Nada más eso Le voy a adelantar Y ya cerró el juego ¿Sale? Nos vemos en la próxima ¡Gracias!